Pesadillas con las que soy feliz Sueños con los que no paro de sufrir Silencios hechos de errores, ilegalidad, delinquir El mar es mi hogar, por eso a partir no temí Pesadillas con las que soy feliz Sueños con los que no paro de sufrir Silencios hechos de cedores, ilegalidad, delinquir El mar es mi hogar, por eso a partir no temí Días se repiten entre ilusiones que me dejan triste Entre campos de amapolas que no existen En sueños en los que creía que sería feliz Y sabía de sobra que no me pertenecían a mí Creé pesadillas, fabriqué equistes Me divertí siempre jugando al despiste Verme solo en el mundo me dio un fin Para ante ningún ejército nunca sucumbir Pesadillas con las que soy feliz Sueños con los que no paro de sufrir Silencios hechos de cedrores, ilegalidad, delinquir El mar es mi hogar, por eso a partir no temí Pesadillas con las que soy feliz Sueños con los que no paro de sufrir Silencios hechos de cedrores, ilegalidad, delinquir El mar es mi hogar, por eso a partir no temí Miles de escritos, iguales, distintos Verbos que nunca estarán extintos El corazón que tengo, muy pocos por el camino Lo que digo con demasiado sentido Dentro de la ilógica que necesito Del caos nace el orden que colindo Del recuerdo el más cruel olvido Siento mi yo lejos de mí mismo Siento mi yo lejos de mi mujer Pesadillas con las que soy feliz Sueños con los que no paro de sufrir Silencios en sordecedores y legalidad delinquir El mar es mi hogar, por eso a partir no temí Pesadillas con las que soy feliz Sueños con los que no paro de sufrir Silencios en sordecedores y legalidad delinquir El mar es mi hogar, por eso a partir no temí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya solo me queda la poesía Y alguna herida inventada de esas que inspiran Y un día ya fueron pasado Porque el tiempo es amor en los ojos de quien ha sanado Reso en una celda libre en la pradera Luces y sombras en esta carretera Mi alma nunca estuvo en venta Y mi corazón siempre estará listo para la guerra Reso en una celda libre en la pradera Luces y sombras en esta carretera Mi alma nunca estuvo en venta Y mi corazón siempre estará listo para la guerra Salir de aquí algún día al morir Me busco lo mío entre la doquín Arqueros en las almenas, en el fortín Que carean un pozo, lo vi venir Pasos y pasos y nunca descanso Ocasios en tramos, batalla en tablo Solo con la mente en blanco sé de qué hablo Cristo, corona de espinas, clavos ¡Suscríbete al canal! En el limbo, más tarde en la nada Me dejaba en visto para no verme la cara Mañana pedirá lana, pero ya ha salido rana No quiero a una fulana, quiero a una reina en mi cama En el limbo, más tarde en la nada Me dejaba en visto para no verme la cara Mañana pedirá lana, pero ya ha salido rana No quiero a una fulana, quiero a una reina en mi cama Vi la muerte de cerca, la vida lejos El infierno lo vivo, el cielo ni en sueños Escribo como hacía de pequeño Veo montañas, montañas en espejos No quiero a la que aburre, quiero a la que traduce No quiero a la inerte, quiero a la que conduce No quiero a la que distrae, quiero a la que te centra No quiero a la que juega con los sentimientos Quiero a la que los inventa No quiero a la que busca, quiero a la que encuentra No quiero a la que te da hambre, quiero a la que te alimenta No quiero a la que juega, quiero a la que no se ausenta No quiero a la que se aleja, quiero a la que te quiere tener cerca En el limbo, más tarde en la nada Me dejaba en visto para no verme la cara Mañana pedirá lana, pero ya ha salido rana No quiero a una fulana, quiero a una reina en la nada En el limbo, más tarde en la nada Me dejaba en visto para no verme la cara Mañana pedirá lana, pero ya ha salido rana No quiero a una fulana, quiero a una reina en mi cama En el limbo, más tarde en la nada, me dejaba en visto para no verme la cara Mañana pedirá lana, pero ya salió rana, no quiero a una fulana, quiero a una reina en mi cama Vi la muerte de cerca, la vida lejos, el infierno lo vivo, el cielo ni en sueños Escribo como hacía de pequeño, veo montañas, montañas en espejos La muerte de cerca, la vida lejos, el infierno lo vivo, el cielo ni en sueños La muerte de cerca, la vida lejos, el infierno lo vivo, el cielo ni en sueños En el espacio como la Unión Soviética, cálculos aritmética En el mar como la compañía transatlántica en aguas gélidas Mi padre no quiso que fuera feliz, quiso que fuera un hombre Que ganar no es ganar si otro pierde, que comer no vale si otro pasa hambre Que la vida no es vida si no aprendes y no sabes que hay que sudar y pasar frío por lo que quieres Que no hay vergüenza alguna en no tener dinero, en ser pobre Que el sacrificio y la bondad es lo más digno que posees Que la paciencia es necesaria, que en algo debes creer Que ser un vago es lo más penoso que en el mundo se puede ver Que la vida se mide por lo que eres, no por lo que tienes Que el mañana es fruto de tu esfuerzo, no de la suerte Que aunque seas un rey, que nadie eres más importante Que aunque fueras un dios, eres insignificante Que aunque nadie te escuche lo que dice, sigue siendo importante En el espacio como la Unión Soviética, cálculos aritmética En el mar como la compañía transatlántica en aguas gélidas Mi padre no quiso que fuera feliz, quiso que fuera un hombre Que ganar no es ganar, si otro pierde En el espacio como la Unión Soviética, cálculos aritmética En el mar como la compañía transatlántica en aguas gélidas Mi padre no quiso que fuera feliz, quiso que fuera un hombre Que ganar no es ganar, si otro pierde Mi padre no quiso que fuera feliz, quiso que fuera un hombre Mi padre no quiso que fuera feliz, 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 quiso